Y esos casos de trabajar en cooperativa, de verdad, aprovechen esta capacitación, este conocimiento. Muchos de los que están aquí sentados lo saben, se los he repetido. Podemos salir y entregar muchas herramientas, muchas necesitas para el campo, pero algo que no tiene precio es conocimiento. Entonces, si a través del gobierno del Estado se nos está brindando esta capacitación, estas asesorías, aprovechenlos. Aquí tengo otro caso donde está Sotero, con sus productos de miel. Sotero por iniciativa propia se empezó a acercar, busca apoyos también con gobierno del Estado, ya tiene su marca de miel. Empezó también hace cuatro años, era productora de miel. Hoy tiene cremas, jabón, bálsamos, muy buenas su marca, se los recomiendo. Y ese es el ejemplo de cómo podemos hacer muchas cosas. Aquí tengo unas amigas de Nepopalco que producen hongos, veo unos productores de aguacate que andan por acá y que también se han ido sumando. Y entonces, creo que aquí tengo muchos liderazgos que han demostrado que cuando se quiere se pueden hacer muchas cosas. Y que también les agradezco la confianza que han tenido porque, pues por allá del 2018 se les decía, hay que entrar a la capacitación, hay que entrar al conocimiento. Y algunos me hacían cara como de, está loca. Queremos fertilizante, queremos dinero, quiero maquinaria. Y se fue, si no sabes en qué lo vas a invertir, para qué quieres 10 pesos y no sabes a dónde los vas a aterrizar. Y el conocimiento no está excluido para nadie. Aquí tengo gente que tal vez no terminó la educación básica y ni respetos para los negocios que están emprendiendo.